Este 22 de diciembre, el terremoto de Managua de 1972, llamado localmente terremoto del 72 con una magnitud de 6.2, cumple 48 años. El sismo duró 30 segundos, seguido de dos réplicas más con epicentro dentro del lago Solotlán, dos kilómetros al noroeste de la planta eléctrica Managua, en la falla de Tizcapa. Destruyó el centro de la ciudad y causó cerca de 19.320 muertos y 20.000 heridos, aunque se considera que no es la lista exacta de muertos, porque hubo cadáveres que no se lograron sacar de los escombros. El desastre cobró más vidas de lo normal debido a la mayoría de casas de Taquesal que se cayeron porque habían sido dañadas por el terremoto de 1931 y no fueron reparadas apropiadamente. Los incendios causados por el desastre se prolongaron por dos semanas más. Esto obligó a los cuerpos de bomberos de los departamentos aledaños a venir a Managua para apagar el fuego. La energía eléctrica se fue en casi todo el país. El terremoto del 72 ha sido uno de los más fuertes en Nicaragua hasta el terremoto del 10 de abril del 2014, que tuvo la misma magnitud.